¿Por qué no? ¡Almarito! ¡No le rompáis aquí a la niñita, por mi amor! ¿Ves? Ya tiene cuatro años y ya sabe lo que es andada. Lo que no es importante para llenar. ¡Dios por las tardes! ¡Se lleva a las tardes! ¡Y voy a buscar! ¡Se acabó! Se está viviendo. Perdón. ¿Tienes calor? Sí, eso le está picando un poco este. ¿No tienes que ir a bañar? Eh... no. ¿Nunca? ¿Tú sabes andar de baño? Ah, sí. ¿Cuándo? Antes de entrar, entonces los días domingos, vemos una excursión en la playa, y ahí está una región de una amiga. ¿Y se bañaba? Sí, en la playa grande de Cartagena, arreglábamos tres y baños, y estábamos todo el día, llevamos de comer y... ¿Arreglábamos tres y baños? Sí, en la misma playa, en la ciudad que no adienta. Y una vez con el árbol, pasamos por Cartagena, ya de vecino el auto. Y miramos la playa. Uy, esos frases de baño vendado. Uno era tan grande que hacían bolsas por todos lados, y otro era tan chico que a las mujeres se le metían por el traste. Jijiji. Jajaja. ¿Y cuál estaba el tabaco? De los grandes o de los chicos. ¡Ay! Debe ser curioso mirar el mundo desde el traste de baño vendado, desde el vestido barato, o en el levantar grano, como lo piensas tú. Dime, ¿cómo se ve la playa vestida con un gran tartarco? Igual, Karina tiene un mismo color, las nuevas son iguales. Pero no, mira, yo, con este traste de baño, este pareo, entendía sobre la verdad que estoy en mi lugar, que esto me pertenece. En cambio, tú, vestida por ese uniforme, sabes que no es duración diferente. Y esto debe hacer ser todo muy, muy distinto. Ay, no sé. No, no hay idea. ¿Pero se ve el delantal? ¿Cómo? ¿Pero se ve el delantal? ¿Pero se ve el delantal? ¿Qué? Quiero ver, ¿cómo se ve la playa vestida con un delantal blanco? ¿Pero se ve el delantal blanco? ¿Pero se ve el delantal blanco? Espera. ¡Ay, Alvarito! Médate un poquito más al agua, pues. No se hable del rulo. ¿Ve que está rica el agüita? ¿Está rica? ¡Tanto que se demora! ¡Apúrate, no quiero! Pero y de limpio. Para ir alましょう, Entonces... Todo el mundo apoya la gana, fue la piscina. La verdad, Los qualité de la gana tienes que tener un poco más general que su patrona. ¿Es bien? ¿Qué haces? ¿Por qué te miras las uñas? Tengo que bebertarte los uñas. ¿Qué? ¡Muy bien! ¿Qué maldito ocurrieron? ¿Qué pasa la calor? ¿Son los linfones y los más graves? Los té, yo los compré. ¿Y qué también? Uy, ¿tú no te ves nada mal con esa tenida? Más de algunos te equivocarían, hasta un convencido que podría ser la corte. Sería como puede acortar. ¡Ay, mira, vaya bien Alvarito! Se está metiendo muy adentro, mi crío. ¡Alvarito! ¡No te metas tan adentro! ¡Puede venir ahora! ¡Hola! ¿Y por qué lo puse tú? ¿A dónde? ¿Por qué me dijiste que fuera a viciar a verito? Usted está haciendo el de lanzar blanco. Se gusta el juego, ¿eh? ¿Quién está autorizado para irse a mis anteojos? ¿Cómo hacer el mundo del día con este de lanzar blanco ahora? Es gracioso. ¿Y tú? ¿Cómo ves la playa ahora? Es gracioso. ¿Qué tiene de gracioso? Es que no hay diferencia. ¿Cómo? Mire, usted tiene que ponerse de lanzar blanco en la enfriada. Que yo vestida con este blusón y todo el de los ojos no soy la niña. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Acaso usted se hubiera molestado que no fuera el palito si no estuviese vestida a la enfriada? Mira, eso no importa, porque yo soy la señora. Mire, no me levante la voz. Eres tú la que te va a ir solicitando. Mire, ¿sabe qué? Usted va a ir a su lado. Tú eres una despleada, no tienes que ir a verlo. Señora, retínese. ¿Estás vuelto loca? No, me he vuelto señora. Te puedo defender en cualquier momento. Pero, ¿de qué estaría? ¿A dónde está bien? ¿A dónde está bien que usted me decidiera decir así? ¿A dónde está bien que fuera el palito? ¿A dónde está bien que fuera el palito de la patrona? ¡Quítate la sustancia, vos vas a ver este palito mío! Ay, no, 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 señora, no estamos soltas en la playa. ¿Qué es con eso? ¿Cree que por esta fecidad sin nadie va a recorrer? ¿Quién es la fecidad en la playa? ¿Se queda soltas? ¡Hasta bien, con su lavado, con su lavado, con su lavado, con su lavado, con su lavado.